¿Por qué es tan poderoso el contacto cero? Por favor, que alguien nos lo explique. Ah, lo voy a explicar yo. Hola, humanos, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Florencia De Fis y me da mucho gusto que estén en este canal. No importa si es la primera vez que nos ven o si llevan estando en este canal desde que empezamos. Muchas gracias por estar aquí. Y hoy vamos a hablar de este tema tan importante que es el contacto cero y por qué es tan poderoso. ¿A qué se debe que sea tan poderoso el silencio que viene con el contacto cero o las pocas palabras que hay cuando el contacto cero es con algún compañero de trabajo o con el papá de tus hijos, que ahí no puedes hacer un contacto cero total, pero puedes hacer un contacto mínimo. Robert Greene, en su libro Las 48 leyes del poder, en la ley número 4, dice que siempre digas menos de lo necesario porque la gente poderosa siempre intimida, ya sea a través de revelar muy poco o de no decir nada. El silencio incomoda a las demás personas y eso es un truco de poder. Y el poder muchas veces puede ser un juego de apariencias. Por lo tanto, entre menos dices, más poderosa te ves. Ahora imagínate cuando no dices nada, ni a través de redes sociales, ni por mensajes, ni por llamadas telefónicas, ni respondiendo a través de cualquiera de estos medios. Una de las razones por las que el silencio incomoda a los demás es porque los humanos somos como máquinas de explicaciones, de interpretaciones. Siempre queremos saber qué está pensando el otro, qué está haciendo, sobre todo cuando se trata de un ex. Quieres saber es que qué está pensando, por qué hizo esto, por qué dijo lo otro. Entonces, cuando no hay una explicación, cuando cuidas lo que revelas, no pueden más que estar suponiendo que algo te traes entre manos. ¿Y qué es eso que te traes entre manos? ¿Y por qué no pueden saber qué es lo que estás pensando o haciendo o con quién? Cuando estaban acostumbrados a saber mucho de ti, sobre todo si llevas mucho tiempo persiguiendo a tu ex, mucho tiempo tratándole de dar explicaciones, mucho tiempo tratándole de convencer de algo. En el momento que paras, es su imaginación la que empieza a jugar a tu favor. Tú ya no tienes que hacer nada. Su imaginación va a empezar a crearle ansiedad, a crearle incomodidad y a crearle muchas preguntas. Muchas preguntas que ya no estás para contestar. Es muy difícil hacerle entender a alguien algo con palabras. Y seguramente para este momento ya lo sabes, porque puede que le hayas explicado una y otra vez que fue lo que estuvo mal, que te hayas disculpado, que hayas querido resolver las cosas, llegar a acuerdos, y ya te diste cuenta que eso no se ha logrado. Entonces, ahora es momento de intentar a través de las acciones. Esto, el demostrar algo a través de las acciones, sí requiere un dominio de tus emociones. Tienes que ser ama y señora de tus emociones para lograr hacer un buen contacto cero. Porque si no, las emociones te ganan y entonces, después de dos días, una semana, o lo desbloqueas, o le mandas un mensaje, o accidentalmente le llamas, accidentalmente, o cualquiera de estas cosas que suelen suceder cuando alguien no está dominando sus emociones. Esto es algo que estamos viendo a profundidad en el taller Irresistiblemente Mujer, del cual ya llevamos tres módulos. Este jueves es el módulo cuatro, y en teoría era el último, pero he decidido darles un bono adicional, así que todavía quedan dos jueves de taller en vivo. Si lo estás viendo en vivo, estás a tiempo de tomar un módulo y el bono en vivo. Y si lo estás viendo, esto ya después de la fecha en la que terminó el taller, puedes ver el taller grabado, porque se queda grabado. El taller se da en dos horarios, son cuatro módulos más el bono. Van a ser aproximadamente diez horas de contenido en los que vas a aprender a reprogramar tu mente para ser ama de tus emociones e irresistiblemente mujer. Esto me lleva a la siguiente ley de Robert Greene que te quiero compartir, que es la número ocho, que es deja que los demás vengan a ti. No vayas tú hacia los demás. La gente poderosa no va hacia los demás. Deja que los demás vengan a su territorio y sean los otros quienes se acerquen a negociar. ¿Por qué? Porque en el momento que no eres tú quien se acerca a hablar, tú tienes en la mano el poder para negociar lo que quieras negociar, para hacer los acuerdos que quieras hacer y para decir lo que quieras decir estando la otra persona más receptiva. Y esto se logra también muchas veces a través del contacto cero. ¿Por qué? Porque no lo estás persiguiendo, no le estás pidiendo que hablen, no le estás queriendo dar una explicación, simplemente no haces nada y dejas que sea tu ex quien viene a ti. Cuando dejas que actúen tu ausencia y tu silencio en lugar de ti, tú estás en control, no en control de la otra persona, pero sí en control de ti y en mayor control de la situación. ¿Qué caso tiene estar persiguiendo a alguien para resolver un problema si no estás en control? La mayoría de la gente ha confundido o no entiende la diferencia entre actuar de forma agresiva y no agresiva de agredir, sino de agresivamente perseguir a alguien todo el tiempo, todo el tiempo y quererle decir y explicar y pedirle que hablen a actuar de manera efectiva. Y actuar de manera efectiva en un sinfín de ocasiones quiere decir no actuar y no hacer y no decir nada para dejar que sea la otra persona a la que se acerque cuando esté lista, cuando ya te extrañó lo suficiente, cuando ya sintió tu ausencia. Una de las mayores cualidades que puede tener un ser humano es saber mantener la calma. Todos tenemos cierta cantidad de energía y estar persiguiendo a alguien es drenante, te deja sin energía. No gastes tu energía en eso porque además no es efectivo. Deja que sea la otra persona la que se desgasta viniendo a ti, haciendo algo que es mucho más sencillo que es no hacer, no decir y no aparecer ni a través de redes sociales, ni a través de reacciones en redes sociales, ni a través de tus estados en WhatsApp. Deja de dar información. Recuerda que entre menos dices, más ansiedad tiene la otra persona porque su propia imaginación va a hacer el trabajo por ti. Lo cual me lleva a la ley número 9 de las 48 leyes del poder de las que te he estado hablando y es gana a través de tus acciones y no de tus argumentos. Cuando tú ya le has explicado por qué te vas, ya le dijiste por qué te duele que se la pase dándole likes a la exnovia, ya le dijiste que no te gusta que esté coqueteando por redes sociales con otras mujeres, ya le dijiste que no te gusta que desaparezca por días y días y días, ya le dijiste que no te gusta que te ofenda o ya hubo incluso violencia, es que ya no hay nada que explicar, ya lo sabe y ya viste que a través de las explicaciones no has logrado nada. Entonces, que sean tus acciones las que hablen por ti y cuando alguien se comporta de manera inaceptable, te retiras en silencio como reina, aquí te voy a dejar ese video, ya no hay por qué estar dando explicaciones, las reinas no explican. Tú le puedes dar a alguien una oportunidad y decirle no me gustó esto, pero cuando esa conducta se repite por segunda, por tercera, por cuarta y por quinta vez, es que ya no hay nada que estar explicando porque tú solita te enredas en tus explicaciones y amenazas y dices la próxima vez esto, pero no lo cumples y entonces pierdes credibilidad. En cambio, cuando a través de tus acciones explicas clarísimamente lo que para ti es aceptable y lo que no, conservas tu poder y a la otra persona, aunque no te lo diga, le queda clarísimo hasta dónde puede llegar contigo y hasta dónde no. Le queda clarísimo dónde están tus límites. ¿Por qué? Porque te retiraste. Porque con silencio y con ausencia le estás diciendo lo que no vas a permitir. Incluso si la relación terminó por algo que tú hiciste y ya te disculpaste, ya explicaste, ya pediste otra oportunidad y te sigue diciendo que sí pero no te dice cuándo o a todo te dice que no, no va a haber nada más contundente que la ausencia y que el silencio. Y además, cuando con contacto cero a través de tu silencio y de tu ausencia es la otra persona quien viene a ti, como te dije hace un momento, estás en mejor posibilidad de negociar porque cuando eres tú quien está persiguiendo, tú no vas a llegar con él a decirle oye, por favor, vamos a hablar, mira, hay que volver pero te voy a poner estas condiciones, ya no puedes hablar con tu exnovia, ya no puedes estar viendo esos videos que ves de mujeres sin ropa, o sea, no estás en posición de negociar, tú te acercaste a pedirle que hable contigo, ve dónde ahora además le vas a poner condiciones, en su mente es él quien te está dando la oportunidad de hablar con él, cómo le vas a poner condiciones, pero si dejas que sea él el que viene a ti, entonces sí estás en una posición de poder donde puedes decir cuáles son tus no negociables porque es la otra persona la que te está buscando a ti, así que nada más contundente que tu ausencia y que tu silencio a través del contacto cero. Te deseo amor, luz y éxito en todo lo que hagas, por favor regálame un like, suscríbete aquí abajo si no lo has hecho y comparte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!